8 a 3 la pizarra gracias al último punto conseguido por el boxeador olímpico Javier Sintrón. A continuación vamos a cerrar la segunda ronda de emparejamientos por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Claudia Ramos. Concentrados, listas, 3, 2, 1. Situación cuesta arriba para el equipo de los contendientes, tienen que reaccionar, tienen que buscar la remontada 8 a 13, ritmo feroz del equipo de los famosos. Hoy la lucha es por la fortaleza y un juego especial de relevos por 10 mil dólares. Les recuerden que después de este capítulo de Exactrol en Estados Unidos viene la suerte de Loli y posteriormente buscando a Frida. Toda la investigación en torno a la desaparición de una niña. Ya vienen a toda velocidad, ambas muy parejas, tanto Claudia como Natalia. Derriban una bandera, ya retiran la otra. A trabajar la manivela, están muy parejas, muy parejas las dos. Este servidor las ve de cerca. Transmitiéndole lo que se está viviendo aquí en el circuito de los contenedores explosivos. ¿Quién llega a la zona de la puntería? Llega Natalia, llega Claudia. Buscando poner el match point. Natalia, 8 a 3 a favor del equipo de los famosos. Lanzan las dos. Fallan. Derriban el cubo a las dos. Se tienen que bajar de la plataforma. Agarran los aros. Le cuesta a Natalia por momentos colocar el tótem por su estatura. Un poco más fácil obviamente para la deuda. Mucha más alta. Ya llegan a la plataforma. Va a lanzar con mano zurda. Derriba Natalia, 1. Perfecto, Nati. Casi derriba el cubo Claudia. Sigue lanzando Claudia. Derriba Natalia, el segundo. Derriba el primero Claudia. Tienen que buscar los dos. Las dos tienen que buscar a los dos. Vamos, Nati. Muy bien, Nati. Vamos, Nati. Respira y concéntrate. Venga. Regresa Natalia. Muy bien, Clau. Vamos. Saque el lado más del pelo. Lanza las dos. Derriba Claudia. Le quedan dos a cada una. Derriba Natalia. Le queda uno. Y ahora Natalia. Debe derribar con los sacos de arena los cubos. Derriba Natalia. Cubo cerca. Regresa Claudia. Tiene que apurarse Claudia. Derriba Natalia. Está cerca Natalia. Derriba Claudia. Derriba Natalia. Le queda un solo cubo. Le queda un solo cubo en la gimnasta olímpica. Se le cae el cubo a Claudia. Y lo va a colocar. Pero valió el tótem de Claudia. ¡Lanza! Match point para ellos. 9 a 3. A un punto de llevarse a la fortaleza. Y el tiempo de Natalia. 2'53. ¡A un punto de llevarse a la fortaleza! ¡A un punto de llevarse a la fortaleza! ¡Final de infarto! ¡Final importante! ¡Final interesante! ¡Final de infarto! ¡Gracias!